Ayer tratábamos esta media sanción que venía del Senado, pero como hubo modificaciones, regresa. Que yo creo que en el día de hoy van a convertirlo en ley, a este proyecto de ley que regula y habilita a Uber y las aplicaciones que vengan a poder mejorar el transporte público. Hay que decirlo así, porque en algún momento se ha dicho que iba a existir una ley anti-Uber o prohibir Uber. Y eso no existe, solo se regula la actividad, que es lo que muchos hemos pedido desde el principio. Cuando yo festejé públicamente que llegaba Uber a la provincia, en el mismo momento yo también le solicitaba a las autoridades que arbitren todos los canales necesarios para regular, así nadie pierde. Porque los taxistas y los remiseros se veían amenazados o afectados y ellos querían prohibir la actividad. Bueno, acá no se prohíbe nada, solo se regula para que la competencia sea leal y no desleal, cuidando las fuentes laborales que existen y priorizando también que se creen nuevos puestos de trabajo a través de estas aplicaciones que van avanzando en el mundo. Y nosotros tenemos que trabajar para una ciudad moderna y una provincia moderna. Que las tecnologías avanzan, entonces las legislaciones también tienen que avanzar. Así que bueno, por suerte salió de esa forma y no buscando prohibir. Así que bueno, es un avance.